Amigos del corazón Amigos del corazón Quiero que encuentres conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Te faltarán los amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque la buena sea mala yo estoy Amigos del corazón Un abrazo te pido Que no estén todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos del corazón Seguiré el camino Para llegar al destino Y de soltar el timón Amigos del corazón Un abrazo te pido Que no estén todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos del corazón Seguiré el camino Para llegar al destino Y de soltar el timón Amigos del corazón Un abrazo te pido Que no estén todos perdidos Y en un mundo mejor Amigos del corazón Y de soltar el timón Y de soltar el timón Un abrazo te pido Que no estén todos perdidos Amigos del corazón Amigos del corazón